Muy buenas a todos. Hoy vamos con la tercera misión del GTA 3. Vamos allá. Vamos a ver qué misión nos toca. No la recuerdo para nada. O sea, las misiones, o sea, el juego en su día lo terminé. Pero no recuerdo el orden de las misiones. Vamos ahí con el decapotable todo guapo. Con el super decapotable. Tira el del freno de mano que nunca falte. Casi lo aparco. Vamos a ver qué nos dice Luigi. ¿Qué nos dice Luigi? Lleva a Misty por mí. Ok. El hijo de Don, Joey Leone. Quiere alguna acción de su chica regular, Misty. Vámonla en Heffern Heights. Cuidado a ti mismo. Es Diablo. Luego, rájala a su garaje en Trenton y hazlo rápido. Joey no es el tipo de que mantiense. Recuerda, esto es tu pie en la puerta. Así que mantén tus ojos en la calle y a ti, Misty. El hombre del cuello roto. Vamos a por Misty, entonces. Vamos a buscarla. Ah, pues no hay que buscarla muy lejos. Vale, ya me acuerdo de esta misión. Y Ricky. Y... No sé en qué momento he roto la ventanilla de mi coche. Lo desconozco. Vamos a ver. ¿De dónde? Ay. Ay, que por allá, ¿no? Ok. Ay. Que se me va el coche. Qué buen conductor... Qué buen conductor soy. Vamos por allá, entonces. Vamos por allá, entonces. Vamos a ver. El mitico bui. Joder, ya estaría en la misión de hoy. Vamos a llevar. Vamos a llevar el coche. Vamos a guardar, porque el video, la verdad es que ha durado muy poco hoy. Vamos a llevar el coche al garaje. Si es que he llegado vivo. Si es que he llegado vivo. Vamos a aparcar el coche al garaje. Vamos a aparcar el maestro cochazo de lujo. Aquí cambia del color. No, no cambia de color. Solo se repara. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado la misión 3. Y mañana, pues, la misión 4. Adiós. 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 Adiós.